Barcos de guerra rusos y chinos se acercan a Japón mientras Rusia envía una advertencia a Japón. Barcos de guerra chinos y rusos se acercan a las islas Yaoyu mientras Rusia envía una advertencia a Japón. El Ministerio de Defensa de Japón informó el lunes de que buques de guerra chinos y rusos fueron avistados cerca de las islas Yaoyu, en el mar de China Oriental, casi al mismo tiempo a primera hora del día. Los buques chinos y rusos tienen derecho, aunque diferente, a navegar libremente en la zona contigua de las islas Yaoyu de China, señalaron los expertos, que dijeron que las recientes actividades militares de la armada rusa en el Pacífico Occidental son una advertencia para Japón en medio de las sanciones japonesas a Rusia por la crisis de Ucrania. Una fragata rusa entró en la zona contigua de las islas Yaoyu entre las 7,05 y las 8,16 horas del lunes, y una fragata china navegó en la misma zona durante unos 6 minutos a partir de las 7,44 horas, informó el lunes Kyodo News, citando al Ministerio de Defensa japonés. La fragata china implicada es una fragata tipo 053H3, equipada con misiles antibuque y J-83, misiles de defensa aérea H, H, Q-7 y cañones de calibre 37 milímetros, según un comunicado del Ministerio de Defensa japonés. Japón ha presentado una protesta ante China tras el incidente, que ha sido la primera vez desde junio de 2016 en que se han avistado buques navales chinos y rusos entrando en la zona contigua casi al mismo tiempo, según Kyodo News. Zhao Lijian, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, dijo en la conferencia de prensa habitual del lunes que las islas Yaoyu y sus islas afiliadas son territorios inherentes a China. Las actividades marítimas de los buques chinos en las aguas de las islas son totalmente legítimas, y Japón no tiene derecho a hacer acusaciones irresponsables, dijo. Tian Shichen, fundador de la Institución de Gobernanza Global y director del Centro Internacional para el Derecho de las Operaciones Militares, declaró el lunes al Global Times que una zona contigua se solapa con una zona económica exclusiva, lo que significa que los buques de guerra extranjeros tienen derecho a navegar libremente en las zonas contiguas de cualquier país, siempre que respeten las leyes nacionales establecidas por el país costero de acuerdo con el derecho internacional. Los buques de guerra chinos y rusos pueden navegar libremente en la zona contigua de las islas Yaoyu, pero sobre bases legales diferentes, dijo Tian. El buque chino navegó en la zona contigua china sobre la que China tiene derechos soberanos y jurisdicción, mientras que el buque ruso navegó en la zona libremente debido al derecho de libre navegación en cualquier zona contigua de acuerdo con el derecho internacional, explicó Tian. Es un acto de salvaguarda de la soberanía nacional que los buques de guerra chinos patrullen y vigilen las islas Yaoyu, dijo el lunes Zhou Yongxen, presor del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Asuntos Exteriores de China, al Global Times. Según los comunicados de prensa del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa de Japón, varios buques de guerra rusos circunavegaron Japón en junio. Zhou dijo que Rusia, que está llevando a cabo una operación militar contra Ucrania, tiene disputas insulares con Japón, y las actividades navales rusas en el Pacífico Occidental tienen como objetivo disuadir a Japón de realizar movimientos imprudentes. Los recientes movimientos de Rusia sirven como advertencia a Japón en medio de las sanciones japonesas a Rusia, y tienen como objetivo aliviar la presión occidental sobre Rusia debido a la crisis de Ucrania, según los analistas. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias. Gracias.